Quiero una cajita Quiero una cajita Quiero una cajita Soñadoras Para darte de besitos cada instante y cada hora Vuela, vuela, palonita, tú que vas de rama en rama Anda y dile a mi querer que lo voy a ver mañana Desde que te conocí te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eres la consentida Ya con esta me despido, me despido con pasión No te olvides chaparrita, te llevo en el corazón